Cuatro personas son requeridas por el asalto a cambio Fénix en Rivera. Yedial Morales López, Fagner da Silveira Ulguín, Romualdo Moraes López y Fernando Laurence Kesseler, quien se presume tendría participación en el violento hecho delictivo. En el episodio hubo dos muertos, un policía y uno de los ladrones. La policía brasileña comunicó a sus pares uruguayos que la camioneta Mitsubishi no es robada. El vehículo está empadronado en Casueira do Sul y fue abandonado a pocas cuadras de la casa de cambio. Efectivos de Rivera de seccional primera vienen encabezando la tarea de investigación junto a sus pares de Brasil para dar con el paradero de los delincuentes que lograron huir. A quien tenga y quiera aportar información en forma reservada puede comunicarse a través del número telefónico 911 o al 0805.000. Son cuatro los requeridos por el asalto a cambio Fénix. Yedial Morales López, Fagner da Silveira Ulguín, Romualdo Morales López y Fernando Laurence Kesseler. Reiteramos, a quien tenga y quiera aportar información en forma reservada puede hacerlo a través del número telefónico 911 o a través del 0805.000.